qué tal gente cómo están seguimos con la misión de resistencia y bueno gente hoy nos dice cómo hacer la primera etapa que establece un enlace ascendente con dispositivos cerca del santuario así que vamos para allá en este caso les consejo que hagan justamente acá cualquier más tranquilo acá en las montañas para pedir así que gente más para allá se los muestro y bueno gente como les dije para esta misión tenemos que ir justamente acá en el santuario esta parte justamente donde el marqué tenemos que pedir la segunda etapa de la misión por allá a ver y cuando llegan acá para que más tranquilos porque van más adentro del santuario van a encontrar problemas del enemigo así que mejor vamos para acá donde veo la marca que nos dicen ahora hay muchos no sé flotando por el santuario ahora mismo no sabemos qué hace esa cosa en balsa botín no sabemos si el meca bastará para detenerlo y lo más molesto no sabemos si podemos confiar en la paradigma conéctame a los altavoces nuestra situación necesita una dosis de certeza y bueno gente eso ha sido la primera etapa de la misión espero que les haya gustado el vídeo suscríbase de la comente en el próximo vídeo gente muchas gracias chao y